Esta mañana, niños queridos, hay algo nuevo en el aula. Hay algo nuevo que vosotros podéis ver. Me refiero a esos dos señores que hay allá al fondo. Y hay algo nuevo que vosotros no podéis ver todavía, porque sois muy pequeños. Pero que yo os voy a enseñar a ver, o por lo menos lo voy a intentar porque esa es mi obligación, quizás mi única obligación. Bueno, hoy hay en esta clase una falta absoluta de libertad. Esos dos señores, que no son niños, que no son yo mismo y a quienes he intentado impedir que entrasen en el aula, se han colado aquí. Y lo que es mucho más grave aún, me han exigido que os haga un examen para que ellos puedan calibrar cuál es el estado actual de vuestros conocimientos. Y después de todo esto, os diré que pretenden, reiros conmigo, oh niños, que la suya es una ocupación pacífica del pueblo. ¡Qué mayor violencia que la que se ejerce con tal espíritu! Examen. Tomad noto de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles, las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles, las ingles más famosas, las ingles y la literatura. Un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía y el clavel, teoría general del estado y las ingles, las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? Contestadlo a las preguntas. ¿Ha terminado usted ya? Sí, señor.